Tú te fuiste sin preguntar si yo consentía Yo no sabía que tú irías a dejarme Mas tú te fuiste entonces pude comprender Y casi ciego pude ver que no irías a volver Mas tú te fuiste entonces pude comprender Y casi ciego pude ver que no irías a volver Ahora mi amor que voy a hacer Con ese tu proceder ni te puedo perdonar Cuando te fuiste me ofendí y cerré la puerta Nuestro amor hoy cosa muerta que no irá a resucitar Ahora que ya sabes la razón No perdono tu traición Sin orar te digo adiós Vida de perro llevarás Como castigo mi dolor Será testigo lo que sufro pagarás Por qué razón mataste así un gran amor Hazte sufrir por mi dolor Y llorarás por tu traición Tú te fuiste Tú te fuiste sin preguntar si yo consentía Yo no sabía que tú irías a dejarme Mas tú te fuiste y entonces pude comprender Y casi ciego pude ver que no irías a volver Ahora mi amor que voy a hacer Con ese tu proceder ni te puedo perdonar Cuando te fuiste me ofendí y cerré la puerta Nuestro amor hoy cosa muerta que no irá a resucitar Ahora que ya sabes la razón No perdono tu traición Sin orar te digo adiós Vida de perro llevarás Como castigo mi dolor Será testigo lo que sufro pagarás Por qué razón mataste así un gran amor Has de sufrir por mi dolor Y llorarás por tu traición ¡Gracias por sufrir por mi dolor! También me ha dicho adiós ¡Gracias por mi corazón!